Maravilloso, pero hay otro concurso en el que también hemos participado, sobre todo el mundo nos dice a partir del tercero, cuarto, quinto y sexto, hemos participado. Y recién me han llamado del ayuntamiento y me han dicho que hay un ganador, hay varios premios, pero tenemos un ganador del Manuel Gómez. Así que este año tenemos dos ganadores de dos concursos de nuestra localidad, no sé si decir el nombre. ¿Queréis saber quién ha ganado el cuento de Andalucía? Estrella de cuarto A, un aplauso. Cuento A, muy bien, Hugo de cuarto A, este de cuarto A, va a ser el cuarto A. Así que chicos, enhorabuena por representarnos en toda la localidad. ¡Aplausos a los ganadores! Bueno, y ahora, yo no lo sabía, yo no lo sabía, pero a mí, como que no, a mí me acaban de decir que hay dos maestras que bailan muy bien sevillanas, y no sé yo qué bailarán. Aquí hay dos maestras que bailan muy bien sevillanas, ¿quién quiere ver a las maestras bailando sevillanas? ¡Bien! Entonces no lo puedo ir a ver, que además esas maestras tienen que estar. María José, muy bien. ¿Quién es la otra? ¿Quién tenemos? ¡Rofío de Minero! ¡La señorita Rocío se invita con la coltura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rofío! 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 ¡Aclamación popular! ¡Es la terza y vivimos donde vos querés! ¡Vamos! ¡Bueno pues! ¡Predirte Rocío no pierdes! ¡La señorita Minerva bailará! ¿Dónde está Minerva? ¿Esa? ¿La has conmigo? ¡Rofío! ¡Vamos! ¡Soledad de la gente! ¡Vamos!